Música Debe de ser una consulta democrática o por lo menos una encuesta para que se tome en cuenta la gente porque se pone a la gente más en la idónea, en la contentillo del presidente como que eso no se vale nosotros en lo personal vamos a tratar de platicar con el presidente y donde le manifestemos la inconformidad de que se haga de dedazo como lo declaró por ahí un medio local que iba a ser por dedazo donde estamos totalmente en desacuerdo creemos que sea una consulta democrática o por lo menos una encuesta El delegado es una señora, una señora que se llama Socorro Frausto Socorro Frausto, ¿y cómo ha funcionado? Esa es la inconformidad precisamente porque la señora pues tiene más de, va para seis años en el cargo y la comunidad en lugar de ir hacia arriba va hacia abajo